Estados Unidos donará inmediatamente 2.000 millones de dólares para el desarrollo y la distribución equitativa de las vacunas contra COVID-19 a nivel global y aportará otros 2.000 millones más en los próximos meses en un intento de asumir el liderazgo internacional contra la pandemia. Esto es México Informa Amigos, amigas, Filippo Beltrano, un placer saludarles este viernes de información, viernes 19 de febrero del año 2021. Tal parece que Joe Biden cedió esta petición para no tener acaparamiento de vacuna. Hay que recordar que el canciller Marcelo Ebrard hace un par de días en el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró la posición de garantizar el acceso universal a vacunas y evitar el acaparamiento. La pandemia, como ya lo hemos escuchado, ha tenido un impacto social y económico devastador en todo el mundo, pero ha afectado sobre todo a los más pobres y vulnerables. Es cierto que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Incluso algunos estudios señalan que estos países no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene la actual tendencia. Tres cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países que representan el 60% del PIB global. Sin duda, este es el principal reto que enfrentamos y es también de no resolverse el principal riesgo para la seguridad de la humanidad y también, debo decirlo, para el prestigio de la acción multilateral en nuestro tiempo. Muchas gracias. Aquí tenemos el comunicado. Bueno, vamos a leerte la información, si te parece bien. Hoja informativa. El presidente Biden tomará medidas sobre la salud global mediante el apoyo de COVAX y el pedido de financiación para la seguridad sanitaria. A medida que el virus continúa propagándose por todo el mundo y con el surgimiento de nuevas variantes, los hechos son claros de que es fundamental que vacunemos a la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible. Hoy en el G7, el presidente anunciará que está tomando medidas concretas para mejorar la salud y la seguridad de los estadounidenses, protegiendo a las poblaciones vulnerables en todo el mundo. También hará un llamado a los socios del G7 para que den prioridad a un mecanismo de financiación de la seguridad sanitaria sostenible destinado a catalizar a los países para crear la capacidad necesaria para poner fin a esta pandemia y prevenir la próxima. COVID nos ha demostrado que ninguna nación puede actuar sola frente a una pandemia. Hoy el presidente Biden está tomando medidas para apoyar a los más vulnerables del mundo y proteger a los estadounidenses del COVID-19. Con el dinero asignado por una votación bipartidista del Congreso en diciembre de 2020, Estados Unidos proporcionará una contribución inicial de 2.000 millones a Gavi, la Alianza de Vacunas para el Compromiso de Mercado Avanzado de COVAX, el innovador instrumento de financiamiento de la facilidad COVAX que apoya el acceso a servicios seguros y vacunas eficaces para 92 economías de ingresos bajos y medios. Estados Unidos también asumirá un papel de liderazgo para impulsar más contribuciones globales a COVAX mediante la liberación de 2.000 millones adicionales hasta 2021 y 2022. Estos 2.000 millones adicionales en el fondo servirán para expandir el alcance de COVAX. También hacemos un llamado a nuestro G7 y a otros socios para que trabajen junto con Gavi para aportar miles de millones más en recursos para respaldar la vacunación mundial contra COVID-19 y para abordar las necesidades urgentes de fabricación, suministro y entrega de vacunas. Finalmente, en el G7, el presidente Biden reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la seguridad sanitaria global y el avance de la Agenda de Seguridad Sanitaria Global. Todos los países deben tener la capacidad de prevenir, detectar y responder a los brotes. La pandemia de COVID-19 y los actuales brotes de ébola en la República Democrática del Congo y Guinea ponen de manifiesto la necesidad de una financiación sostenible de la seguridad sanitaria para catalizar la capacidad de los países de prevenir catástrofes biológicas. Hoy, el presidente Biden anuncia que proteger a los más vulnerables, protegiendo a Estados Unidos. La contribución de Estados Unidos está destinada a ayudar a Gavi a prevenir, preparar y responder al coronavirus mediante la adquisición y suministro de vacunas para los más vulnerables del mundo. En colaboración con Gavi, la mayor parte de esos fondos se destinará a apoyar la adquisición directa de vacunas y una parte también apoyará la preparación más amplia de los países y la prestación de servicios de vacunación. Animará a la comunidad mundial a actuar. Bajo la dirección del presidente Biden de Estados Unidos, asumirá un papel de liderazgo en la movilización de nuevos compromisos de los donantes hacia el mecanismo COVAX. Los próximos 2.000 millones de dólares de apoyo del gobierno estadounidense, que se sumarán a la contribución inicial de 2.000 millones de dólares el día de hoy, se liberarán mientras trabajan con otros donantes para elevar los compromisos de las promesas. El objetivo es, claro, vacunar a las poblaciones vulnerables y llegar a quienes no tienen otras opciones. Esta financiación de la administración permitirá a Gavi hacer frente a las necesidades urgentes, al tiempo que apoyará los esfuerzos para diversificar y aumentar las contribuciones de otros donantes en el 2021. Es importante destacar que el mismo Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, puso como hashtag vacuna equitativa. Así que este es un llamado a todo el mundo. Por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard se sumó a esta petición. Estaremos atentos a lo que ocurre el día de hoy en el G7, lo que diga el presidente Joseph Biden y también a la gira del presidente de la República. Y bueno, tenemos aquí la agenda preliminar, ojalá que no haya cambiado, la conferencia matutina en unos minutos y también la conmemoración del Día del Ejército Mexicano desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Por la tarde irá a Sonora y también inaugurará cuarteles de la Guardia Nacional. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta la información, considera suscribirte, activa la campanita y algo muy importante, recuerda que un México informado siempre es un México mejor. También te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y por supuesto, estaremos analizando lo que sucede después de esta conferencia aquí en México Informa. Pásala bonito, que tengas excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Bye, bye. Chau.